Es una colación en primer lugar, una fecha importante de hecho, pero al mismo tiempo inaugurar tres nuevas aulas para la sede General Roca es muy importante porque habla de un esfuerzo conjunto para poder ampliar los espacios necesarios para carreras tan numerosas como puede ser la de abogacía y especialmente porque queremos acompañar una mejora en la calidad académica y en la mejora de la comunidad universitaria y es una concreción que gracias a los aportes que hace el Gobierno Nacional y las gestiones que hemos venido realizando lo hemos podido tener. ¿Cómo ve el futuro? El futuro de la universidad lo veo bien, hay que trabajar muchas cosas, está en un crecimiento muy grande y hay que darle todas las formas y estructuras necesarias para que funcione como tal, como una universidad grande. Ese es el desafío y esas son las tensiones que tenemos hoy en día. La Universidad Nacional de Comahue, como bien lo decía Omar, entre las 40 universidades públicas que tenemos en nuestra provincia, perdón, en nuestro país, la Universidad Nacional de Comahue precisamente se encuentra entre las 10 mejores y creo que ha sido, sin lugar a duda también, un logro no entre las 10 mejores o más importante por su matrícula, sino también por los logros que ha tenido la Universidad Nacional de Comahue en los últimos años. Y creo que esto es importante de rescatar, de rescatar porque también en conjunto con la nueva oferta educativa que tenemos en nuestro territorio provincial el día viernes, se va a estar firmando aquí en Roca el contrato de iniciación de obra también de parte de la Universidad Nacional de Comahue, allí en el viejo predio de Valle Ferti. Y es más que importante para nosotros, para el gobierno de la provincia, poder participar y poder colaborar en todo lo que podamos, junto con Alberto Beretinel, con las facultades, con nuestras universidades, con la Universidad Nacional del Comahue, con la Universidad Nacional de Río Negro, abrir desde la legislatura todos los espacios para poder intercambiar y poder interactuar con la gente de nuestras universidades y poder tener, como en este caso ya en el término de dos años, diría, terminado el proyecto definitivo, el proyecto definitivo de lo que sería a futuro la facultad de lengua aquí, en nuestra querida General Roca.